¿Qué es el producto de los productores que no podían comercializar? Y con tanto tiempo y dedicación que no se quedara en la tierra o que no lo tuvieran que tirar. Y ahí hicimos las conexiones con los municipios, trabajamos en un montón de proyectos y programas con los productores familiares fundamentalmente. Y son ellos los que nos encontramos hoy desde otro lugar, desde ese lugar de la solidaridad y del apoyo del productor familiar hacia la vulnerabilidad alimentaria del departamento. Dos productores rurales, Alberto y Fernando, que tienen distintos tipos de producción con distintas dificultades. En el caso de acá Alberto, que produce varias cosas, pero entre ellas boñato. Y en el caso de Fernando, el calabacín, tenían dos alternativas. Tirar la producción o hacer, como están haciendo en este caso, ponerlo a disposición de la Intendencia por medio del área de desarrollo rural y en coordinación con los municipios. Y tenemos esta dinámica. Con lo que se trabaja normalmente, se acompaña lo que son las ollas populares. Bueno, hoy poder acercarle alimentos de estas características, entendemos que es muy bueno y es un muy buen gesto. Cuando cosechamos ese zapallo, la idea era venderlo. Es igual que el otro, pero estaba relajado. Y bueno, la idea fue buscar algo, alguien que lo aproveche. Yo sé que hay mucha gente que estaba pasando hambre, como decíamos, o que lo necesita. Está bueno que la Intendencia lo use y con los municipios. O sea que nosotros encantados de donarlo sin ningún problema. Lo que donamos tiene su trabajo, obvio, porque la cosecha cuesta. Hay que poner personal para levantarla, ¿no? Entonces, pero está. Preferimos donarlo de tirarlo, obviamente, toda la vida, sí, sí. Para que alguien lo utilice. Gracias.